Hola amigos, ¿qué más? Hoy les traigo una leyenda muy bonita sacada de este libro que titula Cuentos de espantos y otras series fantásticos de folclor colombiano. Esta leyenda, pues yo la verdad no tenía conocimiento de ella, titula La bola de juego. Bueno, quiero entonces que estén muy pendientes, les voy a enseñar. Este hermoso libro, además de presentarnos mitos y leyendas, presenta también una ficha técnica sobre la leyenda que voy a leer, por ejemplo, en este momento, que es la bola de juego. Entonces vamos a estar muy pendientes, ¿vale? La bola de juego. La ficha técnica de esta leyenda es La clase es de espanto. La localización es en los llanos orientales y Tolima. El hábitat le gusta vagar por los caminos solitarios, las quebradas, los lagos, los montes, las casas abandonadas o en ruinas. Los lugares donde se cree que existen tesoros enterrados, en los llanos y en las playas de los ríos. El tamaño es de un metro de diámetro. Y los poderes que tiene esta bola de fuego es que tiene la fuerza y el poder de destrucción del fuego. Se transforma en una mujer bella y seductora para atacar a sus víctimas, que son por lo general los borrachos. Los caminantes solitarios, los esposos infieles y los enamorados que andan en malos pasos. Otra forma que adopta es la de una anciana mujer, con tentáculos que lleva tres antorchas encendidas. Las características físicas de esta bola de fuego es una luz intensa y de aspecto amenazador que se desplaza girando en el aire a poca altura. Cuenta alguien que una noche como a las doce, después de las fiestas patronales, recuerden que esto se da en los llanos, después de las fiestas patronales, caminaba por las sabanas de Arauca, rumbo a la tobalbuena. La noche estaba oscura y amenazaba tormenta. Me fui solo porque mi compadre decidió quedarse hasta el amanecer, tomando guaro. Como a la mitad del camino vi a lo lejos una bola de fuego que alumbraba y se apagaba. Pensé al principio que estaba viendo visiones por los traguitos que me había echado en las fiestas, pero la oscuridad se me metió en los ojos y ya no topé el camino. Solo veía esa bola de fuego que se me acercaba y como que me decía cosas. Como me llevaba sin que yo pudiera hacer nada por un camino desconocido, me perdí. Por estos lados suceden cosas raras, pero yo no le tengo miedo a eso. Era invierno y las tormentas son muy fuertes, Pero esa noche no solo había tormenta, era como si el mundo se fuera a acabar. Los perros que sienten las presencias malignas ladraban asustados. El monte como que temblaba, empezó a reciar y el viento y la lluvia me quemaba el cuerpo. De esa bola de fuego empezaron a salir chispas rojas, Como lenguas del diablo, que me tocaban y me empujaban hacia una parte desconocida. Ahí sí que se me pasó la borrachera y me quedé mudo y paralizado. No sentía mi cuerpo y ni siquiera rezar podía. Se detuvo un instante ante mí y como que empezó a quitarse el fuego que salía de los ojos. Hasta que se convirtió en una carita muy bonita que me invitaba a seguirla. No sé cómo me acordé que mi padre alguna vez me había contado que la bola de fuego lo había engañado una vez Y que la única forma de espantarla era diciéndole groserías. Yo apenas pude sacar mi machete y arrastrarlo por la tierra, Mientras que con la lengua temblorosa pronunciaba todas las palabrotas que pude recordar. La bola de fuego siguió de largo, lanzando aullidos y gimiendo. Durante un rato quedé perdido y asustado en la montaña. Hasta que el viento dejó de soplar y ya amaneciendo reconocí nuevamente el camino para mi casa. Cuando estas cosas pasan uno se vuelve raro. Le da por quedarse callado, como huyendo al viento. Se aleja de los amigos y toma menos. Le coge respeto a la noche y duerme poco porque en los sueños nadie está seguro. Recuerden la leyenda de la bola de fuego, que se encuentra en los llanos y también por el Arauca. Y color en colorado, esta leyenda se ha terminado.